¡Cántenos el marido, muchachos! ¡Nos llego, guerrera! Para la gente que se alcanza en Catecas, los saludos. ¡Vuelen para arriba! ¡Cortino! ¡Me gana, cachorro! ¡Cortino! Las lágrimas se agarraron a acordarme de mi cuantos. Se me marchó el retenido. ¡Ay, cuantos panos tumbados! ¡Pa' recordar al barrido! ¡Hoy no estoy operación de dos! ¡Cortino! 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 ¡Uno! ¡Oye...